Ya eres parte del Club del Millón, el club de los emprendedores. Sabes que promovemos educación y emprendimiento y tenemos una visión tan poderosa y demasiado grande que es tener un millón de emprendedores en América Latina. Este movimiento está cambiando la vida de miles de personas y está formando personas comunes en personas rentables, aumentando su conocimiento y empoderados de lograr sus objetivos. Cuando tienes el conocimiento, tienes el poder y si es aplicado con las acciones correctas, tienes el éxito asegurado. Recuerda nuestro compromiso de las 3A. Aprende, aplica y apaláncate. Aprende todos los contenidos de valor de emprendimiento moderno que tienes a tu disposición por ser miembro del Club del Millón. Tienes toda la capacitación para fortalecer tu inteligencia académica, emocional y financiera para tener éxito en tu emprendimiento. Aplica. Pon en práctica este conocimiento con nuestro emprendimiento social apalancado. Apaláncate con nuestro aliado corporativo para que sea más sencillo y no asumas riesgos. Con el poder del apalancamiento, puedes conseguir mucho con poco. El apalancamiento se da cuando nos apoyamos y a la vez servimos de apoyo. Para conseguir un resultado, es totalmente válido afirmar que el apalancamiento hace fuerte al débil. El apalancamiento se consigue con la unión de esfuerzos en torno a un mismo objetivo. Y ese objetivo es triunfar en nuestro emprendimiento y poder tener libertad, mejorando nuestra salud mental, física y financiera. Sabiendo el poder del apalancamiento, nos hemos aliado a una compañía multinacional, con toda la infraestructura logística y operacional que tuviéramos que montar cada uno por separado. Y esto tomaría demasiado tiempo, dinero, conocimiento y experiencia. Nuestro emprendimiento social apalancado ya lo hizo por ti. Le llamamos emprendimiento, porque sabemos que de cada 10 personas, 8 quieren emprender y comenzar su propio negocio. Social, porque incluye a todas las personas que quieren salir adelante, sin importar su condición económica, académica, cultural y religiosa. Sin importar la edad ni la experiencia, es una oportunidad para todos. Es la oportunidad más incluyente para que cualquier persona pueda emprender y tener éxito. Apalancado por la fuerza de una compañía multinacional de Estados Unidos, que ya hizo todo por ti. Esta compañía se llama Nibus Performance, la compañía número uno a nivel mundial que maneja tecnología electromagnética pulsada, con dispositivos únicos innovadores para mejorar la salud celular. Nibus Performance ya invirtió mucho dinero en abrir operaciones a nivel mundial y llevar esta oportunidad a las personas que realmente estén preparadas para emprender de una forma profesional y puedan abrir y expandir la tecnología electromagnética pulsada y la línea de productos en sus mercados locales e internacionales, dando todo el soporte que se necesita para triunfar en un negocio. Nibus Performance ya invirtió en oficinas corporativas, gastos operacionales y administrativos, servicio al cliente, logística, bodega, gerencia, auditorios de capacitación y muchas cosas más. Investigación y desarrollo de productos, registros sanitarios, protección y patentes, productos nutricionales premium y más productos para poder comercializar con altos estándares de calidad, plataformas web para que manejes y controles tu negocio, desde pedidos, afiliaciones, comisiones, estadísticas y puedas promover tu negocio desde internet y tener clientes y conformar equipos de trabajo alrededor del mundo. Todo esto es apalancado por Nibus Performance. Tienes muchos canales de distribución para que emprendas dependiendo de tus habilidades y preferencias. Venta directa, negocio tradicional, marketing digital, potenciadores que te ayuden a mover los productos como gimnasios, estéticas, centros naturistas, centros de rehabilitación, droguerías y muchos más. En el mundo de la salud, con profesionales médicos, en el deporte profesional y aficionado, network marketing moderno o marketing de afiliados, como ves, es una oportunidad única donde tienes todo, educación y emprendimiento. El Club del Millón te capacitará para que sepas cómo aplicar todo el conocimiento por cualquiera de los canales que escojas para triunfar en tu emprendimiento. Recuerda nuestro compromiso de las 3A. Aprende, aplica y apaláncate. Aprende con la plataforma del Club del Millón. Aplica todo este conocimiento aprendido. Apaláncate con Nibus Performance. Ahora, tus sueños no serán sueños, serán realidad si aprovechas esta oportunidad. Miles de personas están cambiando sus vidas gracias a que encontraron todo en el Club del Millón. Somos la comunidad de emprendedores más próspera y feliz del mundo. Bienvenido al mundo del emprendimiento y nos veremos en la cumbre del éxito.